Escuelas de Fútbol San Lorenzo Es un ambicioso proyecto del ciclón que ya se encuentra en marcha y abarca todo el país. El objetivo es establecer alianzas estratégicas que permitan fortalecer la presencia del club en todas las provincias, profundizar la captación de talentos, sumar otro importante ingreso económico, potenciar la marca San Lorenzo, sumar nuevos socios, socias e hinchas. ¿Cómo funciona? Las escuelas son para chicos y chicas de 5 a 17 años. Cada escuela paga a San Lorenzo un canon mensual por la utilización de la marca. Los chicos compiten en las ligas locales, representando a San Lorenzo y con indumentaria del ciclón. Cada escuela debe cumplir con las regulaciones impuestas por San Lorenzo. Las escuelas reciben visitas periódicas de San Lorenzo para verificar su funcionamiento y realizar tareas de captación. Hoy hay escuelas en distintos rincones de la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, en el centro, en el este, en el norte, en el oeste, y en el sur. San Lorenzo sigue sumando escuelas de fútbol en todo el país. y vamos por muchas más. ¡Gracias! 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 Gracias.